Oye, espera, espera, si es por trabajo que se aguante mis pies. Nos vemos en el lobby dentro de 15 minutos, ¿sale? ¿Qué fue de Rosa Gloria Chagoyán? Así enfrentó el acoso que sufrió en su juventud. ¿Acosos has tenido, Rosa Gloria? He tenido, pero no me salgo del camino, no me salgo del camino. Rosa Gloria Chagoyán, la reina de los traileros, nació el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de México. A los 13 años de edad, debutó filmando comerciales. Sus años en danza clásica le forjaron un físico espectacular, lo que le dio la oportunidad de ganar el concurso de belleza Señorita México y luego el Miss Caribe Internacional en Venezuela. Convertida en la imagen del Canal 8 de televisión, su salto al cine fue rápido. Su primer estelar fue en la película Los Desarraigados de 1976 y a partir de ese momento participó en más de 50 largometrajes, hasta consolidarse como la actriz más taquillera del cine mexicano y una de las más consentidas del público con la trilogía de Lola la trailera, además de La guerrera vengadora, La rielera, Maten al fugitivo y Juana la cubana. Poseedora de una gran belleza, aunada a un cuerpo curvilíneo, lograba cautivar a muchos hombres, quienes llegaron a ofrecerle grandes y costosos regalos, a los cuales ella de manera amable rechazaba, pues sabía que, si aceptaba alguno, iba a estar comprometida a corresponderle. Capitán, mi novia, dueña de todo lo que poseo. Rosa Gloria supo librarse de los acosos de los cuales fue víctima. Ella misma comentó que, si bien sintió miedo, se armó de valor para decirle a un productor, eres lo máximo, eres divino, pero no para mí, quitándose de encima a aquel hombre. Y de repente ya le dije, ya, ya, mi rey, eres lo máximo, eres divino, pero no para mí, entonces. Dichas experiencias le permitieron convertirse en un ícono de la liberación femenina mexicana. Años después, durante la filmación de la película, Mi abuelo, mi perro y yo, de 1983, conoció al actor Rolando Fernández, quien se convirtió en su esposo y con quien lleva 36 años de feliz matrimonio. Actualmente, Rosa Gloria Chagoyán, de 69 años de edad, sigue gozando de gran belleza, y después de 14 años de ausencia en la pantalla chica, regresó con una participación especial en la telenovela Mi camino es a Marte, del 2023, donde interpretó de nueva cuenta a su icónico personaje de Lola la trailera. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.